Déjame escucharte hablar y te diré quién eres. Así de sencillo. Aunque la imagen es importantísima en cómo nos vemos y te voy a hablar también del poder que tiene el saber autopresentarnos con la ropa, pero una vez que te escucho hablar, sea en persona, por teléfono o en una capacitación, en una conferencia, la manera en que hables me dice quién eres, qué seguridad tienes, hasta qué pudiste haber estudiado y qué nivel académico y social podrías tener. Todo por el poder de la palabra. Y aquí te quiero compartir algo. La palabra es tan poderosa que define lo que somos. Todo lo que tú hables, comunicas sobre ti. Eso ya lo podríamos intuir por lógica. Ahora, las palabras que vas a comunicar, es muy importante que sepas qué impacto quieres que tenga. Y aquí comenzamos. ¿Cuál es el papel de todo líder cuando se comunica? Tiene dos objetivos. Uno es comunicar, conectar. Hay muchos líderes que pueden hablar bien y no conectan. Conectar significa hablar también con las emociones, no solamente con la cabeza. Eliano Roosevelt decía, quieres dominarte a ti mismo, usa la cabeza. Quieres dominar a los demás, usa el corazón. Esa frase te va a ayudar muchísimo a que no descuides. Puedes tener cinco horas de preparación en un muy buen discurso, haberlo escrito, intentar memorizarlo. Y si no conectas con las emociones al decirlo, al creerlo, de nada habrá servido. Yo quiero convencerte de que todo lo que te pueda yo comunicar con este taller, te va a servir a ti antes que a mí. Entonces, cuidado con que entendamos que convencer es vender la idea a pesar de que no conectes con la gente. Las personas van a abrir sus mentes cuando hayas ganado su corazón. Así de sencillo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás tranquilo? ¿Estás un poco nervioso? Tal vez el tema de hablar en público o hablar con éxito como yo lo he denominado te da un poquito de miedo. No te preocupes, yo te voy a guiar. Seré como tu salvavidas en dado caso de que algo suceda. Después de entender que el líder necesita impactar y convencer y conectar, voy a hablar sobre los detalles más importantes que tendrías que cuidar a partir de hoy para hablar con éxito. Y me refiero a los errores. Uno de los errores más importantes está en tu postura. Tu postura va a comunicar tu energía, tu credibilidad en lo que tú mismo les hablas. Tu postura va a indicarnos si eres un líder o no. Y veo posturas muchas veces como de este estilo. Como si de esta manera vamos a ser mucho más empáticos. Y ¿qué tal? Buenos días. Soy David Navarro, consultor en Imagen Pública. Y voy a hablar sobre el tema de hablar con éxito. O hay gente que inconscientemente, por falta de práctica, hace esto. Bueno, perdón, es que estoy algo nervioso. Disculpenme, es que no siempre hablo en público. Muletillas. Buscar la respuesta en otro lugar. El techo no nos ayuda. Créeme que no se va a aparecer la respuesta si ves al techo o si vemos hacia el piso. El contacto visual, algo tan contundente, tan práctico, tan fácil de poder entender, falla cuando estamos aquí frente a un público. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a mirar a otras personas sin decir algo. Y creemos que si vemos a las personas a los ojos, va a ser incómodo para quien nos observe. Cuidado con el lenguaje corporal. Hay miradas que pueden matar. Hay miradas que pueden enamorar. Hay miradas que pueden conectar. Cada vez que te presentes, nunca bajes la vista cuando te estás presentando y digas tu nombre. He visto mucho esto. Si fueras la persona con la cual me estoy presentando, hay gente que hace esto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Soy David Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? El cero contacto visual va a provocar que no conectes de inmediato. Y eso ni siquiera has dicho algo importante en cuestión de un gran discurso. Te estás presentando. Por ello es que tu postura, tu contacto visual, tus muletillas. ¿Sabías que las muletillas es el nervio expresado al hablar en público? Quien no tiene práctica, quien no se ha videograbado, quien no se ha observado, va a cometer muletilla tras muletilla porque se confía. A ver qué tal me sale. Lo importante es lo que tengo escrito. Error. Las muletillas son dos ideas que se unen y tu cerebro cuando une dos ideas, si estás nervioso, verbalizará esos nervios con el E, este, bueno, o esto. Si te chupan los labios cuando estás hablando en público, hay dos señales importantes que debes de tomar en cuenta. Estás nervioso y dos, los nervios provocan que tus labios se sequen. Necesitas entonces humedecerlos. Detallitos tan importantes son tan contundentes al momento de iniciar cualquier mensaje o hasta terminarlo. Te voy a decir paso por paso cómo corregir los errores más comunes. ¿Estás listo para este viaje? A mí me encanta que puedas estar en este gran taller a hablar con éxito. Una vez que ya vimos algunos de los errores, quiero darte el primer consejo. Así que si tienes oportunidad, toma nota. Te vas a autopresentar siempre de una manera específica, con cuatro pasos. El primero va a ser saludar. No me interesa si eres doctor, licenciado, estudiante, pasante. No me interesa tu grado académico. Me interesa tus buenos modales. Y si empiezas por el saludo, un buenos días, buenas noches, abre las puertas de la cortesía para cualquiera. Segundo paso, vas a decir tu nombre, pero tu nombre lo vas a decir con un tono de voz firme y al mismo tiempo con contacto visual. De esta manera. Buenos días, buenas tardes, soy David Navarro. Ese nombre necesito que no lo hagas tan extenso como venga en tu acta de nacimiento. Si tienes dos nombres, un nombre compuesto más tus dos apellidos, nadie recordará si me presento así. Buenos días, soy David Navarro Martínez. Aunque sabes ya cómo me llamo, pero el impacto verbal es totalmente diferente. Tu nombre y tu apellido vas a cuidar que se escuchen los dos claramente y vas a hacer una pequeñísima pausa entre el nombre y tu apellido porque tu branding personal, tu marca personal es tu nombre, eres tú mismo. Así que entonces cuando te presentes, nombre y apellido con una pequeñísima separación. Entonces es el saludo, dices tu nombre. Tercer detalle, vas a decir tu cargo o puesto, sea tu empresa o trabajes para una corporación. Ok, sería de esta manera. Soy director de imagen excellence o si trabajo para una empresa, soy gerente, soy director del área de operaciones, etcétera. No necesito más información. ¿Y por qué es importante decir el cargo? Porque quiero saber a quién tengo enfrente. Muchas veces el que no te autopresentes cambia la metodología de impacto porque quien te escucha no sabe y por qué tengo que escucharte a ti. La jerarquía funciona cuando hablamos de hacer negocios. Si fuera en la vida real, no necesitas decir ningún cargo. No hace falta que digas, soy hijo de tal persona, soy el quinto hermano de... No, eso no nos importa. Si fuera en la vida personal, el tercer paso no es necesario. Tu cargo no es relevante. El cuarto punto es el objetivo por el cual has reunido a las personas ese día o en ese momento te están atendiendo. El objetivo que tengo contigo es enseñarte a hablar con éxito. Voy a decir ahora los cuatro puntos. Observa cómo la práctica hace la diferencia. Buenos días, soy David Navarro, consultor en imagen pública y director de imagen excellence y el día de hoy voy a enseñarte a hablar con éxito. Cuando sabes cómo autopresentarte pasan detalles importantes como ganas tiempo en lo que incorporas el lenguaje corporal, qué piensas decir, tus nervios hacen mucho más tenues porque sabes qué decir y el orden en que viene. Lo que no te va a funcionar es que tengas los cuatro puntos anotados y que hagas esto. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy David Navarro, soy director de imagen excellence. Mi cargo es director de la empresa y hoy les voy a hablar sobre comunicación verbal. ¿No fue totalmente diferente? Esa es la clave para empezar siempre cualquier mensaje, sea profesional o sea en tu vida personal. Como segundo detalle en los momentos críticos para poder iniciar con nuestra comunicación. Punto importante. Tu público te observa, pero tú quieres hacerlo perfecto. Empieza a soltar ese nivel de controlar todo y permítete entonces conectar. ¿A través de qué? Te lo dije antes, ideas y emociones. Necesito que si estás contento por presentarte, se note por una sonrisa. Depende tu estilo, pero si yo digo mi nombre de una manera seria, voy a comunicar también que soy algo frío. Depende del mensaje que quiero. Pero si yo te digo, es un gusto estar contigo y mi cara también lo proyecta y mi voz también, es totalmente congruente y el mensaje llega más fuerte. Veremos después el poder de la entonación, pero quiero hacerte hincapié hincapié en que estos puntos funcionan siempre y cuando vayamos practicando. ¿Qué te parece esta primera parte de nuestro taller? Interesante, ¿verdad? Pues vamos a dar el segundo tema. Voy a comenzar ahorita con cómo quitarse un poco los nervios. Eso es una de las cuestiones que todas las personas con las que he podido capacitar me lo han preguntado. Bueno, ok, esta técnica funciona y ¿cómo me quito los nervios? Sabes la respuesta, solo necesitas que te la diga yo. No vas a quitarte los nervios al hablar en público si no hablas. Así de sencillo. Me pasó a mí, te lo puedo decir por experiencia. Yo antes era muy tímido, los que me conocen podrán constatarlo. Sí hay consejos para que se noten mucho menos los nervios. Una vez que te hayas videograbado, te darás cuenta de algunas muletillas, tics que tengas, como por ejemplo este, o que hagas esto, o que te toques la ropa. No importa, obsérvalo. No te me critiques tan duro. A veces somos los jueces más fuertes que tenemos y quiero que seas paciente contigo mismo. Segundo detalle para ayudarte a que fluyas mejor sin tanto nervio, hay que respirar. Si te es posible, antes de iniciar, respira. Aunque parezca como si fuera una clase de yoga, créeme que funciona. Cuando respiras, te relajas. Cuando el cerebro recibe oxígeno, tiene mucho mayor tranquilidad. De hecho, ahorita que yo lo estoy ejemplificando, me estoy sintiendo mucho más relajado. Y así fluye muchísimo mejor. Estar de pie funciona más a que estemos sentados. Si grabas tu autopresentación sentado, te darás cuenta que tu voz tiene menos impacto, tu lenguaje corporal en los hombros puede verse afectado, y también quien está de pie comunica liderazgo. Quien está sentado comunica un poco de mayor confianza, pero hay menos actitud de poder. ¿Ok? Pues con esto te dejo el ejercicio para que puedas practicar tu autopresentación en cuatro pasos. Saludar, tu nombre, tu cargo o puesto, y el objetivo por el cual estamos reunidos. Ese objetivo, puedes ponerle el que desees. Tu área profesional, algún tema que te encante, tú lo pones. No me desarrolles el tema al decir el objetivo. Necesito que solo lo menciones. Necesito que solo lo menciones.